Hoy se comenzó a notar el primer día de la cuarentena en las tres comunas magallánicas que pasaron a esta etapa del plan Paso a Paso. Digan que en las calles ya se notaba menos gente que en las últimas dos jornadas previas al confinamiento. Sin embargo, quienes trabajan en las calles ya notan una baja en la movilidad. No se ve casi nada de gente. De hecho, yo llegué a las 9 y media y prácticamente no vendió nada. O sea, estoy porque tengo que seguir trabajando, pero realmente no anda gente. Está lenta la movilidad, hay mucho fluido de gente y bueno, por lo mismo yo creo por el cuento de la cuarentena que vamos a vivir ahora, pero no sabemos por cuánto tiempo. Respecto a la locomoción colectiva, hay menos micros en circulación. Por lo menos se informó que la red de movilidad de Magallanes estará en un 58% de su capacidad máxima operativa durante la cuarentena. Poquísima gente anda, digamos, en el centro. Más este sector acá, más se mueve por los bancos nomás, pero es muy poco lo que anda gente en la calle. Lo que sí anda harto vehículo. Bastante para estar en cuarentena, hay harto vehículo girando. Eso es lo que he visto yo al menos. Andan menos gustas en las calles, por el tema de la pandemia. ¿Cuánto más o menos se ha reducido? Mire, yo creo que andan 20 buses menos, por lo menos. Esa es una forma de reducir la movilidad, pero desde ya en las tres comunas se hicieron fiscalizaciones para reducir aún más los índices. Esa es una forma de reducir la movilidad, pero desde ya en las tres comunas se hicieron fiscalizaciones para reducir aún más los índices. Le puedo comentar que tenemos las fuerzas suficientes para cumplir con la misión. Se va a notar un mayor control en toda la movilidad de los vehículos. También van a haber controles de tipo peatonal, pero y sobre todo de los controles de las fiestas clandestinas y de la gente que no debe estar circulando en los momentos que no debe estar. Esto va a requerir también, aparte del compromiso de la ciudadanía, de un plan bastante fuerte de fiscalización, donde vamos a triplicar las fiscalizaciones existentes. Como pueden ver, se están activando nuevamente los checkpoints, donde va a estar existiendo el control exhaustivo de los permisos únicos colectivos, donde las personas deberán demostrar, por supuesto, a través de ese permiso, en conjunto con una copia del contrato, un certificado que acredite esa relación laboral de esencialidad, porque están circulando. Solo depende de todos que esta cuarentena sea lo más breve posible y así recuperar la movilidad que nunca debió perderse en la región de Magallanes.